En esta ocasión te traemos otro video sobre historias oficiales no canónicas de la franquicia de Dragon Ball. Como ya te hemos explicado en varias ocasiones, estas se consideran oficiales porque son creadas por dueños de los derechos. Sin embargo, no son canónicas, puesto que no se toman en cuenta para la historia principal. Esta vez tomaremos otra para Dragon Ball Xenoverse 2, mezclada un poco con nuestra libertad creativa con Dragon Ball Héroes. Esto con el black que alcanzó el máximo nivel del Super Saiyan Rose conocido. Como siempre, nosotros tocaremos mucho más a trasfondo esto, y añadiremos detalles a la misión para que esta encaje, y sea mucho más interesante. El Saiyajin enmascarado carmesí o Crimson Masked Saiyan. Este se trataría de Black Goku, un Black Goku que viajó en diversas líneas temporales. Concretamente en 99 diferentes líneas temporales, entrenando y eliminando a diferentes versiones de Goku. En esta ocasión te contaremos una de estas tantas dimensiones. Todo esto posterior a su saga en Dragon Ball Héroes, donde este ya poseía los poderes del Super Saiyan Rose de nivel 3. Pero, pese a sus increíbles poderes, fue derrotado por Gogeta y eliminado por este mismo en la versión del anime. Sin embargo, aunque pareciera que este había sido eliminado, esto no era así para nada. Todo debido a que Black se encontraba luchando en un pseudo-universo creado por Fu. Claro, este lugar estaba fuera de la jurisdicción de Zeno, pero al estar conectado con el universo 7, todos los mortales que Black mataba, también morían en el universo real. Pero al final, cuando fue derrotado, su propio cuerpo fue enviado de regreso al universo original de los dominios de Zeno. La muerte había sido para este Black como el despertar de la pesadilla, luego de su derrota contra Gogeta. Este había comprendido que ni siquiera con los poderes obtenidos tras luego de eliminar a 99 alter-egos habían sido suficientes. Y como ahora estaba de regreso en los dominios del dios del todo, no podía hacer lo que quería a sus anchas. Esto claro, pues está expuesto como cualquier otra criatura de su creación. Sin embargo, no podía arriesgarse a perder todos sus planes así de fácil. Su misión como un dios era eliminar a todos aquellos seres inferiores que solo servían para arrastrarse sobre los mundos y aniquilar uno tras otro. Era una ofensa para la creación y él no lo iba a permitir. Así que este Black retomó su plan. Aunque su máscara había sido destruida y por ello ya no tenía una forma de atravesar dimensiones, aún tenía varios fragmentos de la misma. Y después de todo, él mismo era un dios y había usado aquella máscara tanto tiempo que había aprendido todos sus secretos. Incluso aunque no pudiera replicarla, así que podría repararla. Todo esto con aquellos fragmentos y astillas que habían resistido durante su pelea. Y eso hizo. Con una nueva máscara más su anillo del tiempo, pudo así de nuevo continuar atravesando dimensiones. Si asesinar 100 gokus no eran suficientes, entonces eliminaría a mil o 10 mil, los que fueran necesarios hasta ser imparable. Él sería el siguiente dios del todo en reinar todo el multiverso. Con esta convicción en su mente, Black viajó a una realidad alterna, para así disfrutar de más sangre de los mortales. Y en particular de aquellos malditos Saiyajins, que tantas molestias le habían traído. Por ello el dios en ese cuerpo usurpado, utilizó nuevamente sus poderes y entró en una nueva realidad al azar. Y justo resultó ser una realidad alternativa de la línea de tiempo donde hacía poco Goku se había enfrentado a Bills por primera vez. Despertando de esa manera al Super Saiyajin Dios. Nada más llegar a ese universo, Black escondió su ki y se teletransportó a la tierra. Allí pudo sentir el ki de todos aquellos miserables humanos y también de los Saiyajin. Pero no alcanzó a experimentar el ki de Goku entre ellos. Y esto era porque él mismo había ido donde cayó Sama a perfeccionar su estado de Super Saiyajin Dios. Además, en esta realidad tanto Gohan como Vegeta habían decidido dominar sus propios poderes. Y fortalecerse más allá de sus límites. Esto debido a la amenaza latente del gato morado que casi los aniquilaba. Por ello el hijo mayor de Goku y su padre se hallaban entrenando en la habitación del tiempo. Por supuesto, Black no podía saber todo esto y creyó al principio que era una realidad donde Goku y Vegeta quizá hubieran muerto. Y por eso no se encontraban en la tierra. Concentrándose un poco pudo distinguir solamente dos ki de Saiyajin. Se trataban de Goten y Trunks. Quienes estaban en el templo aguardando la salida de su hermano y su padre respectivamente. Sin demorarse, Black se teletransportó de inmediato al lugar donde apareció justo para enfrentar a los dos niños. La presencia repentina de ese sujeto alarmó de inmediato a los pequeños. Quienes reaccionaron asombrados y asustados por la máscara que este portaba. Pero tras un segundo de sorpresa, Goten reparó de inmediato en los pelos del recién llegado. Y ese ojo visible, se trataba de su padre. El niño corrió feliz a abrazarlo, pero enseguida se detuvo con un gran escalofrío. Pero, aquella presencia no le pertenecía a su progenitor. Con el seño fruncido y un gran miedo en su pecho, el pequeño exigió entonces al recién llegado que le dijera de quién se trataba. Sin ninguna contemplación, el enmascarado le respondió al niño que él sería el responsable de eliminarlos a ambos. Así como a todos los demás humanos que habitaban aquel miserable planeta. Goten y Trunks apretaron entonces las guijadas y entendieron el grado de aquella amenaza. Teniendo ante sí a un ser idéntico a Goku, con lo que decidieron emplearse a fondo. Todo desde el principio y sin demoras. Realizaron la danza de la fusión para iniciar la batalla. Al verlos hacer aquellos movimientos, Black recordó de inmediato la fusión de Goku y Vegeta. Y un escalofrío recorrió su espalda. Sin embargo, él sabía a la perfección que incluso fusionados aquellos dos gusanos no supondría ninguna amenaza. Nada más completar la danza, un gran resplandor iluminó la superficie del templo. Y de este mismo emergió Goten Super Saiyajin 3. El pequeño atacó a su enemigo de inmediato y ambos comenzaron a luchar. En un primer momento la batalla era bastante equilibrada, porque Black se mantenía en estado base, peleando contra el ser fusionado. Pero luego de jugar un poco con su presa, el dios en el cuerpo del usurpado acabó de cansarse. Y pasó al estado de Super Saiyajin Rosé. Nada más verlo, Goten se entendió que aquello era serio. Él no conocía esa forma de cabello rosado, pero no podía sentir el ki de ese sujeto. Justo lo mismo que había pasado con Bills. Y luego con Goku. Todo al obtener el Super Saiyajin Dios, así que la fusión comenzó a atacar con todos sus poderes a su rival. Pero en esa forma, Black simplemente jugaba con su víctima, abofeteándolo y dándolo golpes de revés. Sin siquiera mirarlo. Dentro de la cámara del tiempo y el espíritu, Gohan y Vegeta no podían sentir nada. Pero gracias al desbloqueo producto de los poderes divinos del hijo mayor de Goku. Este tuvo un escalofrío al momento en el que Black se transformó en Super Saiyajin Rosé. Por lo que decidió salir para aserciorarse de que todo estuviera bien en la tierra. Y evacuar toda preocupación secudiente de aquel mal presentimiento. Justo entonces, Black llegaba al final de su breve juego con Gotenks. Y le arrojaba un Kamehameha hiriéndolo bastante. Nada más salir de la cámara y ver esto, Gohan voló desesperadamente en auxilio de su pequeño hermano. Y este comenzó a pelear contra Black. Sin saber de quién se trataba, pero notando la inmensa superioridad de este tipo. Necesitaban a su padre cuanto antes. Por detrás de Gohan emergiendo de la sala del tiempo, Vegeta maldijo la inesperada situación. Pues nada más salir el hijo mayor de su rival y ver que este no regresaba, se quedó intranquilo. Y decidió él mismo salir a ver que todo estuviera bien afuera. Debido a que el tiempo transcurría más rápido en el interior de la habitación, apenas habían pasado escasos segundos en el mundo exterior. Pero en la habitación del tiempo habían pasado varias horas. Con esto, el padre de Trunks se unió directamente a la batalla en su estado de Super Saiyajin 2 perfeccionado. Pero incluso aunque los tres guerreros se arremetieron juntos contra Black, este se mostraba muy superior a todos ellos. Sin lugar a dudas, esos guerreros eran más poderosos que otros de otras líneas temporales. Seguramente porque aquí Vegeta y Gohan habían decidido entrenar luego de la amenaza de Bills. Pero aún así, ninguno de ellos tenía un ki divino. Con lo cual Black tenía una clara ventaja muy superior. Pocos segundos después de comenzar la lucha contra todos, el dios en el cuerpo de Goku consiguió dejar finalmente fuera de combate al pequeño Gotix. Incluso Vegeta no podía entender quién era ese sujeto y por qué era tan fuerte. Pero la realidad es que lo estaban poniendo en serios apuros. No solo Bills y Hakaroto lo habían superado, ahora un ridículo más había aparecido. Haciéndolo sentir como si fuera un debilucho. Era mucho más de lo que el orgullo del príncipe podía tolerar. Cargando todas sus fuerzas, Vegeta consiguió eyectar a Black de la plataforma del templo. Pero sin hacerle ningún daño real. Luego de aquello, el seajin rosado acabó de darle su merecido al príncipe, dejándolo malherido en el suelo. Para así continuar centrando, se engoja en el padre de Pan. Este luchó con tensión y esmero, pero el super seajin rosé era simplemente demasiado para él. Luego de un poderoso Kamehameha y unos golpes con una potencia de pesadilla, el hijo mayor de Goku acabó tendido sobre las baldosas, junto con Gotenks y Vegeta. Pero alguien más había sentido toda aquella batalla desde el otro mundo. Aunque la misma apenas había durado menos de unos 3 minutos. Goku se percató de esta, con lo cual se teletransportó de inmediato a la tierra. Accediendo a su estado de super seajin dios. Este mismo con el que había hecho frente al dios de la destrucción Bills. La energía y calidez del seajin criado en la tierra hizo reaccionar al resto de los guerreros. Uno a uno, Vegeta, Gohan y finalmente Gotenks sacaron fuerzas de flaqueza. Y volvieron a levantarse listos para la batalla. Los 4 guerreros comenzaron entonces el ataque contra el invasor. Pero Black ya se había aburrido de todo aquello. Si el super seajin dios era el máximo estado que podría ofrecer su oponente, y aquellos miserables mortales no merecía la pena seguir alargando el combate. De inmediato, el dios en el cuerpo de Goku pasó al estado de super seajin rosé de nivel 3. Con su característica melena rosada, sorprendiendo inmensamente a los otros 4. En esta forma ninguno de los demás guerreros estaba a la altura. Y aunque todos pelearon con mucho ahínco y esmero, al final fueron apaleados salvajemente por Black. Este disfrutaba de cada impacto, cada puño, cada hueso roto, cada costilla reventada. Todo producto de sus golpes. Debido al recuerdo de aquella reciente paliza que le dio Gogeta a Blue. El terrible enemigo de los mortales decidió eliminar de una sola vez a Goku. Con esto, finalmente el Goku número 100 sucumbió bajo sus poderes. Una vez que se deshizo del más poderoso del grupo, jugó con Vegeta hasta aniquilarlo. Para dejar a los más jóvenes para el final. Primero aniquiló a Gotenks con un juego de golpes. Disfrutando cada uno de ellos, para finalmente liquidar al desesperado Gohan. El cual, para su mala suerte, no se encontraba cerca a Picoro para que pudiera ver cómo era eliminado y así obtener el Gohan bestia. Y así este Black acabó oficialmente con su Goku número 100. Un temible enemigo multiversal de dimensiones continuaría cobrándose muchas vidas más. Y ahora tenía una misión más, buscar una en donde hubiera seres mucho más poderosos que en esta. ¡Suscríbete al canal!